Nos vamos con la Teletón, porque es el 13 y 14 de septiembre, todos juntos para apoyar. La Fundación Teletón anunció su nueva edición 2024 para los días 13 y 14 de septiembre. América Televisión lleva apoyando más de cuatro décadas. América Televisión nos ha dicho sí a la Teletón. Más de 43 años es impresionante. Le han dicho sí a la solidaridad, sí a la construcción del país, sí a los niños y niñas Teletón. Es muy emocionante que América Televisión no haya parado con la Teletón. Este año nos dicen sí a la Teletón, el 13 y 14 de septiembre, bajo el eslogan Teletón nos une. Y qué hermoso el eslogan que nos convoca como país a crecer como seres humanos, a generar empatía y realmente a lograr una meta que se necesita año a año. Gracias a América Televisión este año nuevamente está el 13 y 14 de septiembre con nosotros. El director destacó las metas del 2023 de Teletón. Que hemos llegado a 543 mil 432 atenciones en los últimos cuatro años y esto es importante entenderlo. El centro de TEA que les contaba son 470 metros cuadrados que ya está funcionando y que los invitamos a cada uno de ustedes y a los medios de comunicación que los conozcan de primera mano, que vayan al centro. Ya funciona acá en Lima y que invitamos públicamente en este momento a todas las familias que requieran atención para que este centro realmente funcione con más fuerza año tras año. ¿Qué hemos logrado en el 2023? Hemos logrado tener atenciones de 114 mil 802 a más de 600 familias a nivel nacional. Ahorita ya tenemos en proceso casi 400 familias más que entran ya en este segundo semestre. Nuevas familias que van a entrar para el 2024, pero esto nos permite seguir honrando cada rehabilitación. Esto está dividido en todas las terapias que se les brindan, esas 114 mil especialidades y especialistas. Y que todo esto con el recaudo del 2023 y ya para terminar, el crecimiento que prometimos el año pasado públicamente en el evento es que si logramos crecer el porcentaje del 30% íbamos a crecer el 30% de atenciones. Imagínense, más de 114 mil atenciones, todos los niños que se logra ayudar con la Teletón, por eso es tan importante todos los años poder llegar a la meta. Este 13 y 14 de septiembre todos juntos por la Teletón y con esto nos despedimos conmigo. ¡Gracias!